¿Qué micrófono me compro? Ahorita que en el mercado existen miles, literalmente miles de micrófonos. ¿Cuál me compro? Existen dinámicos, de condensador, Ribbon, Electred, de carbón, piezoeléctricos, muchísimos. ¿Cuál te conviene? Vamos a hablar de los principales que son micrófonos dinámicos y micrófonos de condensador. ¿Qué tienen de diferencia? ¿Te voy a decir cuál te recomiendo? No, tú vas a entender acabando este video cuál necesitas. Depende de lo que necesites, te va a convenir uno de condensador o uno dinámico. Yo soy Dani Hernández y bienvenidos a mi canal. Antes de empezar el video, a día de hoy tenemos 11,679 suscriptores. Te agradecería mucho que te suscribieras al canal en este momento porque así nos ayudas a poder seguir desarrollando este tipo de contenido. Si tú ya estás suscrito, muchas gracias, te quiero mucho. Y ahora sí, empezamos. A ver, por lo que te dije, ¿qué micrófono te recomiendo? No te voy a decir qué micrófono te recomiendo porque depende para qué lo vas a usar. Por eso te dije al principio del video, vamos a ver todas las bases de los micrófonos que más se usan, que son los dinámicos y los de condensador. Vamos a ver las diferencias, para qué se usan unos y para qué se usan otros. Y tú solo vas a decidir por qué micrófono irte y vas a entender las diferencias entre uno y otro. Entonces, lo primero, ¿qué es un micrófono? ¿Qué hace un micrófono? Lo que hace es que recibe las ondas sonoras de lo que, por ejemplo, si voy a grabar una voz, recibe las ondas sonoras y las convierte en electricidad. Las cápsulas son un poco diferentes de los dinámicos y los de condensador, pero su función es la misma. Entonces, sabiendo esto, todos los otros tipos de micrófonos que te comenté, bueno, existen, cada vez se usan un poquito menos, pero existen y están. Son un poquito más específicos para ciertas cosas, pero los que más se usan son condensador y micrófono. ¿Cuáles son las diferencias? Vamos a empezar. Empezamos con este micrófono. Este es un Blue Yeti, bueno, este es un micrófono USB, pero ahorita te voy a explicar eso, nomás te voy a decir. Este es un micrófono de condensador. ¿Cuáles son las características de los micrófonos de condensador? Punto número uno y muy importante, son muy delicados. Al ser tan delicados, no aguantan tanto los golpes o cosas así. Y también son delicados en el tema de qué es lo que perciben. Entonces, con este tipo de micrófonos, son muchísimo mejor para captar, por ejemplo, cuando hablas despacito. En una canción, si vas a grabar una canción que hablas muy despacito, los micrófonos de condensador son los mejores. ¿Dónde se recomienda usar esto? Se recomienda muchísimo en lugares donde estén acústicamente preparados. Por ejemplo, si yo me pongo a grabar algo así en una casa, aunque esté al lado de una calle y están pasando carros, los va a agarrar. Esos no lo agarran los dinámicos, pero ahorita vamos a eso. Entonces, a eso me refiero en que son un poquito más delicados y también en dureza, que si se te caen o no se te caen. ¿Para qué se usan estos micrófonos? Principalmente para grabar voces, en estudios de grabación, para grabar guitarras, para grabar banjos. Cosas que son así como un poquito más delicadas, que no son sonidos tan fuertes como una batería. Otra característica de estos micrófonos es que todos los micrófonos de condensador necesitan un voltaje externo para poder funcionar. ¿Eso qué significa? Pues que necesitas 48 voltios en específico para que puedan funcionar. No voy a entrar en tecnicismos de para qué necesitan esa electricidad, pero sí necesito que sepas eso, que necesitan electricidad. ¿Cómo se consigue esa electricidad? Algunos son por pilas, por ejemplo, el avalier este que traigo aquí, este es de condensador, pero yo lo tengo que poner pilas triple A. En esta parte de aquí llevan las pilas y eso es lo que carga de electricidad al micrófono para que pueda funcionar. Si tienes una consola en donde vas a conectar ese micrófono, hay un botón que dice Phantom Power. O sea, se conoce como Phantom Power y son 48 voltios. A veces vas a tener el botón que dice 48V o hay veces que vas a tener el botón que dice Phantom Power. Eso en una consola o en una interfaz de audio, a donde sea que lo vayas a conectar. Si no tiene Phantom Power, no vas a poder usar ese micrófono. Y la última característica súper específica de los micrófonos de condensador es que son mucho más caros. Obviamente tienes desde los económicos como este, que pueden estar en 150 dólares o una cosa así. Pero tenemos las marcas premium que son como los Neumann. En específico, cuando estaba en la universidad y utilizábamos unos Neumann, teníamos el U87. Ese micrófono está como en 2,500 dólares y es una maravilla. Pero claro, son micrófonos muy específicos, muy caros, increíblemente buenos. Y si los cuidas bien, te pueden durar décadas, literal, décadas. Y ahora sí, vamos a los micrófonos dinámicos. ¿Por qué son dinámicos? Estos no necesitan Phantom Power. Estos no necesitan electricidad para trabajar. Aparte de eso, este tipo de micrófonos aguantan muchos golpes. Este trae como, es un estilo vintage. Creo que el estilo realmente cuando salió, este estilo era un micrófono de condensador. Pero estos ya son de los nuevos y este es dinámico. Es nada más como por el estilo. Pero este es un micrófono dinámico. ¿Para qué se utiliza este tipo de micrófonos? Bueno, ahí sí, para las cosas que suenan muy fuerte. La cápsula que tiene el micrófono dinámico aguanta ondas sonoras bastante, bastante fuertes. De volúmenes muy altos. Por eso, todos los micrófonos que ves, por ejemplo, puestos para microfonear un amplificador. Para microfonear una batería. O sea, la batería, no sé, la tarola o los tomos o el bombo. Todos esos son micrófonos dinámicos porque aguantan sonidos muy fuertes. Un micrófono de condensador lo pones ahí y por más que lo pongas muy bajito, no, no, no. No vas a encontrar la manera adecuada para microfonear algo así. Por ejemplo, una batería. Pueden poner micrófonos de condensador en la parte de arriba. Y todos los que están pegados a los tomos, todos esos sí son dinámicos. ¿Para qué más se usan este tipo de micrófonos? Por ejemplo, en los podcasts. Este micrófono, si ya conocen el podcast. Bueno, como quieras, siempre dejo el link ahí en la descripción. Pero tenemos un podcast que se llama Agarrando Palmonte. Y tenemos este tipo de micrófonos. Estos son los que usamos. ¿Por qué? Porque nos podemos acercar mucho y no hay tanto problema. No agarran mucho del ambiente. Aunque estemos en lugares en exterior, no agarran mucho del ambiente. Entonces son perfectos para eso. Y nos podemos acercar mucho y encontramos el estilo como medio radiofónico. Que es un poquito más grave, un poquito así, ¿no? Para podcast realmente te recomiendo micrófonos dinámicos. Ventaja de este tipo de micrófonos. Que son muy duraderos. Aguantan muchos golpes. Por ejemplo, muchísimos de los que ves en los conciertos, en los conciertos en vivos. Se utilizan micrófonos dinámicos por eso. Porque aparte de que agarran nada más lo que tienes totalmente enfrente. No son tan delicados como los de condensador. Aíslan muy bien de los ruidos, por ejemplo, del público o cosas así. Entonces, para eso son muy buenos. Y otra ventaja de los micrófonos dinámicos. Es que son mucho más baratos. Obviamente, también tienes micrófonos dinámicos Neumann. Que son extremadamente caros. Pero no tanto como los de condensador. Pero en general, estos son mucho más económicos. Aunque también está como el estándar que se ha puesto para grabar podcast. Que es un Shure SM7B. Creo que es el modelo. Que ese micrófono cuesta 400 dólares. Es dinámico y es muy estándar en los podcast. En la gente que lleva mucho tiempo haciendo podcast o algo así. Súper recomendable para eso. Pero otra cosa que tenemos es que este es un bonus del video. Porque realmente ya sabemos la diferencia entre condensador y dinámicos. Y para qué se usan cada uno. Pero los cables. Cuando tú veas un cable que son como estos. Que se les conoce como Canon. Pero realmente son XLR. Ese es el modelo como de esta conexión. XLR, hembra y macho. Este tipo de cables los tienes que conectar. No los puedes conectar directos a la computadora. Por ejemplo, como este micrófono. Que este ya trae como una interfaz aquí. Entonces ya literal sacas el cable USB. Y lo conectas a la computadora. Entonces este facilita mucho el trabajo. Yo por ejemplo tengo este para los live streams que hacemos. Pero cuando ya vamos a grabar algo. Postproducirlo y después ponerlo. Prefiero este micrófono dinámico. Al tener estos cables XLR. Tú lo conectas. Pero este no lo puedes conectar obviamente a la computadora. ¿Qué necesitas para conectar esto a la computadora? Una interfaz de audio. O si no, tú lo pones a una consola. Si esa consola trae interfaz de audio. Ya lo sacas por USB. Y ya todo lo que pase en esa consola. Y todo lo que conectes. Se va a la computadora. Y ahí sí ya puedes hacer streaming. O grabar directo a la computadora. O lo que tú quieras. ¿Qué es lo que se hace en los estudios de grabación? Las consolas. Los preamplificadores. Y a partir de ahí ya tenemos una interfaz. O la misma consola trae una interfaz. Para digitalizar todo eso. Y ya directito a la computadora. Entonces ya conoces la diferencia entre micrófonos de condensador y micrófonos dinámicos. Te enseño estos porque son los que yo tengo y son los que yo uso. Pero hay muchísimos dinámicos y muchísimos de condensador. Recuerda. Los dinámicos aguantan mucho. Duran mucho. Audios más fuertes. Aguantan ondas sonoras mucho más altas. Los condensadores son más delicados. No aguantan tantos golpes. Son un poco más caros. Pero por ejemplo si quieres grabar algo con una voz súper despacio y súper así. Como que un poquito más. No sé si algo como romántico o poemas o cosas así. Te recomiendo muchísimo más cosas de condensador. Si por ejemplo vas a tener un podcast. Y el podcast no lo vas a transmitir en vivo. Vete a unos micrófonos dinámicos. Porque te va a dar un poquito el sonido ese radiofónico. Entonces ya con esta información tú vas a saber qué es lo que necesitas. Si necesitas para grabar. Si necesitas para podcast. Si necesitas para streaming. Para lo que necesites. Ya conoces la diferencia entre los dos. Tipos de micrófonos principales. De condensador y dinámicos. Por favor cualquier duda. Ahí están los comentarios. Están abiertos. Me aseguro de entrar a todas las conversaciones. Al principio te enseñé este libro. Donde estaba sacando toda esa información. Si no lo sabes. Yo soy ingeniero de audio. Estudié audio. Y este fue mi libro. Mi primer libro. The Sound Reforcement Handbook. Esto tiene todo lo básico sobre audio. Grabación de audio. Que es mezcla. Que es mastering. Que es todo. Te voy a dejar el link por ahí abajo. Por si quieres ir a comprarlo. A echarle un ojo. O saber un poquito más de audio. Si te aporté algo de valor. Te agradecería mucho. Te suscribieras al canal en este momento. Porque así nos ayudas. A seguir desarrollando este tipo de contenido. Si el video te gustó. Dale un like. Si no te gustó el video para nada. Dale dos veces al dislike. Dos veces al dislike. Y sin más. Nos vemos en el próximo video. Bye.